Puro Sequimiento Sola, hola en esta habitación Recordando los momentos que he vivido junto a ti Nada, no queda nada entre tú y yo Solo llanto y la soledad en mi herido corazón Te odio por mentirme, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio por mentirme, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Que odio que te tenga que recordar Cuando de ti ya no quiero saber más Sola, hola en esta habitación Recordando los momentos que he vivido junto a ti Nada, no queda nada entre tú y yo Solo llanto y la soledad en mi herido corazón Te odio por mentirme, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio por mentirme, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio por mentirme Te odio por herirme Te odio simplemente Maldito te odio Te odio por mentirme Te odio por herirme Te odio simplemente Maldito te odio Puro sentimiento Maldito te odio por mentirme Maldito te odio por mentirme Maldito te odio Maldito te odio por mentirme Maldito te odio por mentirme